Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio. Clarito está. Amigos, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está. Les recibíamos con música, Sebastián. Gary Newman, Cars. La canción, Cars. Cars, sí. Este es un clásico de los ochentas, del New Wave. Para alegrarles de esta mañana. Que deben estar sentados en su auto mientras nos escuchan. Muy posiblemente, o sentados ya en su trabajo. Sabemos que ya un poco la gente como que no está causando tantos colapsos de tráfico. Porque ya saben que estamos a las nueve y ya como se preparan para no bloquear el tráfico por el programa de Clarito está. Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Les damos la bienvenida una semana más a nuestro programa. Donde vamos a hablar de economía. Porque creemos que hablar de economía es algo que apasiona al público. Que se entretenía una vez más traje camisa de cuadros. Si acaso, que fue el comentario de Vicente el otro día. Y él quiere una camisa gris. Bueno. Era azul. No es el este, fíjate. Pero bueno, vamos a que no se olviden de por qué estamos hablando de las camisas. Y es porque ya tenemos página web en la que ustedes pueden vernos. Exactamente, pueden vernos. www.claritoestá.com Y ahí pueden vernos en video, pueden oírnos en audio. Fíjate tú, qué brillante análisis. Oírnos en audio. Oírnos en audio y vernos en video. Y subir arriba y bajar abajo. Bueno, tenemos casi todos los programas que están en video y uno que otro está en audio. El más reciente que solo está en audio es el de la refinería. Correcto. El de si cerrar la refinería o no. Y hasta el último programa, hasta el anterior programa, hasta el programa del Bitcoin, ya está ahorita en la red. Ya está en la red desde el miércoles pasado. Si se siente con ganas de repetirse el programa. Maltratarse, perdón, de darse el gusto de repetirse el programa. O si quiere regalar un podcast a alguien, puede copiarlo en WhatsApp y mandarlo. También, también. Si es como, si se meten desde el móvil van a tener un clic para hacer, para mandar por WhatsApp. Exactamente. Así que difundan, si quieren criticar, también es el lugar para hacerlo. Ah, no, por Twitter, que es donde más estamos controlando las redes, etc. Entonces, por eso no hay correo electrónico en nuestra página y pueden contactarnos vía... Creo que nos hicieron preguntas la semana pasada sobre el programa de Bitcoin, ¿no es cierto? Sí, tenemos algunas preguntas sobre Bitcoin, pero quisiera que las tratemos después del dato que nos vas a presentar tú, Sebastián, el dato de la semana. Te quería dar el dato de la semana, 97.3. ¿La frecuencia de esta radio? No, esta es 92.5. Ay. ¿El octanaje de la gasolina? Tampoco, porque la refinería de Esmeraldas te baja el octanaje. Ah, caramba. Te vende gasolina de mayor octanaje cuando es de menor octanaje. 97.3. Millones de dólares. Millones, millones de dólares. Iba a decir la población de la parte sur de Brasil, pero no, es millones de dólares. O hubieras podido decir casi todo lo que quedó destruido por el huracán Irma, por su paso por Antigua. ¿En qué? Ah, en Barbuda. En millones de dólares. Sí, básicamente entre el 95 y el 97% de la estructura sobre la isla quedó destruida. Qué barbaridad, pobre gente. No, 97.3 millones de dólares. Es lo que el Banco Central le prestó la semana pasada al gobierno. ¿En serio? Sí. ¿El Banco Central volvió a prestarle al gobierno? No. Otra vez. Qué mala noticia. Nosotros pensábamos que ya habían dejado ese mal hábito. Sí, porque la verdad habían dejado. Sí, habían dejado un tiempo y habían hecho unas cosas truchas de pagarle con acciones. Pero eso fue en el gobierno anterior. Pero en el gobierno actual no ha habido ningún préstamo del central al gobierno. No, 97.3 millones. Mala cosa. Mala cosa. No tanto por el monto, que es un montón de plata. Sí, es un montón. Digamos, en el manejo de la masa monetaria del país no es tan grande. No es tan grande. Pero es el hecho. Es el principio. El Banco Central no tiene por qué prestarle plata al gobierno central. No tiene. No, no. Bajo ninguna circunstancia. No, no. Bueno, perdón. Voy a hacer la pregunta de cajón, ¿no? Pero yo ya sé, ya me contesté yo mismo. Es una pregunta retórica, digamos. A ver, Sebastián, esto de aquí. Este dato de que la deuda, o sea, el crédito del Banco Central al gobierno central ha crecido en 97.3 millones, ¿es bueno o malo? Pésimo. Pero no por el monto. Ojo, tú mismo lo dijiste. ¿Cómo será que ni siquiera, no hay el clásico? Depende. No, 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 depende. Es que... No depende de nada. Es pésimo. No, no, no es bueno. No, no es bueno porque, o sea, creo que comentamos varias veces en este programa que el rol del Banco Central no es de hacer de prestamista del gobierno. No, no, menos, o sea, no es, y además menos aún en un país de organización. En un esquema de organización. No, pues no, no es, no es, pero debajo de ningún concepto. Claro, y hay ciertos, digamos, vericuetos legales por medio de los cuales se buscan formas de sacarle plata al central. O sea, sí, digamos, desde el punto de vista jurídico en nuestra limitadísima comprensión jurídica. Otra limitación. Sí, una de nuestras múltiples. Es que no somos limitados, somos polilimitados. Polilimitados, eso es bueno. Polilimitados. Fíjate, suena más culto decir polilimitados que multilimitados. Pues somos polilimitados. Poli es griego, multi es latín. Claro, polilimitados. Somos tan limitados, somos polilimitados. Entonces, polilimitados como somos, no sabemos de derecho. Y creemos que esto es legal. Sí, es totalmente legal. No están rompiendo ninguna ley. No, 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 pero sí están rompiendo un principio económico que es el Banco Central no tiene por qué prestarle plata al gobierno. Pero qué mala noticia. O sea, el dato de la semana, esta semana, sí que fue un feo dato. Sí. ¿Puedo alegrarte de este dato de la semana? No creo que puedas. Apuesto que no puedo. ¿Sabes qué? A mí siempre me gustaron los viajes espaciales. ¿Ya? Sí. Y la sonda Cassini. ¿Qué tiene que ver la sonda Cassini con el dato de la semana? Es que es bonito, es algo que funcionó bien durante casi 20 años. Ah, no, claro, claro, la sonda Cassini funcionó muy bien. Sí, pero y eso, estamos hablando de un programa de economía. Sí, es que eso es plata bien gastada. Ah, a ver, a ver, la sonda Cassini, contemos un poco a nuestros oyentes qué es la sonda Cassini. La sonda Cassini es un proyecto, es un cohete, o sea, es una sonda espacial lanzada en 1927 por la NASA y la, ¿cómo se llama? la agencia espacial europea. Ya, Cassini son los que están a punto de estrellarse. Ya se estrellaron. Ya se estrellaron. Ya se quemaron en la atmósfera de Saturno. Ah, mira tú, ya, ok. Ya acabó. Ya. Pero va a ser durante 20 años, viajó durante 6 años, estuvo transmitiendo durante 13 años. Ya. Se le acabó la batería, pero no falló nunca. Uy, qué bonito, qué bien, qué bonita historia, pero todavía no acabo de... Bueno, o sea... ¿Cómo le conectas eso al...? A ver, en términos, en dólares del 2017. Ok, en dólares actuales, sí. En dólares actuales, más o menos el precio del proyecto es 5.300 millones de dólares. 5.300 millones de dólares en su totalidad. O sea, gastado por los gringos y por los europeos. Los europeos y los sueldos de los científicos, la... Todo, todo, todo. O sea, los equipos, la investigación, el seguimiento. El seguimiento. Es un proyecto lindísimo, ¿no? Totalmente. Porque fíjate que la sonda Cassini ha descubierto nuevas lunas de Saturno, ¿no? De Saturno, ¿no? De Saturno es donde están. Hay fuentes de agua en Titán. O sea, descubrieron una luna de Saturno que está cubierta de hielo, pero donde rato sale agua. Chorros de agua salina. Unas cosas así... Interesante. Súper interesantes. Todo eso por 5.300 millones de dólares. Ya. Y me puse a pensar, como para que te alegres un poco, por ejemplo, la refinería de la Lomo. La refinería, la no refinería. La no refinería de Lomo. Perdón. Ese... Esa planicie. Esa planicie antiecológica que destruyó un lindísimo bosque. Exacto. Más que lindo, un bosque muy delicado. Exacto. Muy vulnerable. 1.200 millones de dólares. En Manaví, en la costa de Manaví, un poquito al sur de Manta. Ya, eso nos costó... 1.200 millones. No, un poco más, unos 1.500. Ya, ponle 1.500. Ya, 1.500 millones de dólares. Con eso, llegabas, hacías el tercio de lo que hizo Cassini. Ya. Por ejemplo. La refinería de Esmeraldas. Esos son 1.200 millones, si no me equivoco. 1.200 millones. Perdón, 2.200. Pero espérate, 2.200 sin contar los 400 adicionales que se necesitan. ¿Qué hay que hacer para que esa cosa siga funcionando? Entonces, espérate, a ver, si es que hacemos la loca suma, entonces estamos hablando de 1.500 millones de dólares de la refinería de... ¿Del Aromo? Del Aromo. De la no refinería de Aromo. De la no refinería de Maromo. 2.200 millones de la refinería mal arreglada de Esmeraldas. 3.700 millones. 400 millones de lo que falta hacer el arreglo de la refinería de Esmeraldas. Y llegamos al horrible dato de que en eso, en casi nada, ¿no? Sí. Se han ido ya 4.100 millones de dólares. O sea, te faltan 1.100 millones para completar los 20 años de Cassini. Ponle a eso lo que te has gastado en Yachay, que también parece que no anda muy bien el asunto. Unos 400 millones. 400 millones de dólares y ya estás más cerca. Estamos en 4.500 millones de dólares. Entonces, digamos que cuatro elefantes blancos, no, tres elefantes blancos, equivalieron casi a la sonda Cassini. A la sonda Cassini que funcionó durante 20 años. Y que funcionó súper bien. Y que funcionó bien. O sea, de hecho... Tan bien, tan bien que creo que duró más de lo esperado. Claro, y es más, le terminaron quemando en la atmósfera porque se le iba a acabar el combustible. Ya. Y había una discusión de que por qué le quieren, por qué había que destruirle y no dejar que se estresara. Ya. Y el punto es que, ¿qué tal si es que dentro de Cassini iba alguna bacteria o algún virus terrestre que sobrevivió? Pero ya se había congelado. Pero imagínate, solo imagínate esto. Aterriza en alguna de las lunas y arranca vida terrestre en alguna de las lunas de Saturno. No me puede ser tan grave, pero... Pues sí, sí es grave, pues. ¿Qué no es vida esa? Se ve que yo no soy astrónomo. Entonces, pero eso, entonces, celebrando los 20 años de Cassini. Ya. A ver, entonces, tú estás dándonos un segundo dato de la semana en el que estás argumentando que... Era para alegrarte de la depresión que produce que el Banco Central le sigue prestando plata al gobierno central. No, pues, y la verdad has logrado alegrarme infinitamente. Cuando pasamos de que el Banco Central le prestó plata al gobierno... Ajá. ¿Quién sabe para qué? A que tres elefantes blancos, ¿no? Bueno, básicamente dos refinerías y una universidad. Una universidad que tiene algo menos de mil alumnos. Y setecientos empleados. Y setecientos empleados. Es lo que tiene. Sí, yo sé. Y se han gastado cuatrocientos millones. Y se han gastado cuatrocientos millones. Ya. Expropiaron como cuatro mil trescientos hectáreas. Sí, ¿sabes? Que habría que, además de los gastos, habría que calcular... El costo de oportunidad. La riqueza no producida en esas hectáreas. Exacto, el costo de oportunidad en esas hectáreas, pero bueno. Y la tasa de interés de... Probablemente, si nos hubiéramos propuesto, hubiésemos logrado poner otro Cassini nosotros, como ecuatorianos. Claro, imagínate, en vez de la refinería que no existe, en vez de la refinería mal arreglada, en vez del arreglo que hay que hacer para que la refinería mal arreglada no esté tan mal arreglada, y en vez de la universidad que es... Que no es universidad. Porque tiene un empleado por alumno, básicamente, tenemos... Hubiéramos tenido la sonda Cassini. Sí, hubiéramos podido completar la misión de Cassini. Hubiéramos podido irnos a Saturno. Exacto. ¿Cómo es el disco de Mecano, Viaje a Venus? Viaje a Venus, sí. Viaje a Venus en un barco. Caramba. Exacto. Amigos, hemos tenido dos datos de la semana, y un dato de la semana muy deprimente, porque el Banco Central volvió a las malas andanzas. Correcto. De prestarle plata al gobierno, y eso nos parece una pésima idea. No es buena idea. No, es pésima. Pero siguen. Y el otro dato de la semana es que la suma de tres elefantes blancos, la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico y Achay, el costo de eso casi hubiera podido financiar la sonda Cassini para irse a Saturno. Saturno. Durante 20 años sin fallar. Amigos, volvemos luego de un momento, pero no se olviden... Pro Banco. Grupo Promérica. Y amigos, volvemos luego de oír de Mecano, barco a Venus. Sí, estamos de vuelta. Y pusimos barco a Venus porque nos pareció adecuado como continuación al segundo dato la semana de la sonda Cassini que se fue hasta... ¿Saturno? ¿Saturno? La refinería de Esmeraldas y Achay sumado. Y la superuniversidad de Achay. Las tres cosas sumadas nos dan una cantidad similar a la sonda Cassini que se fue a Júpiter, a Saturno. Saturno, perdón. Y que acaba de terminar su misión gloriosamente quemándose en la atmósfera de Saturno. Ok. Para el próximo programa tenemos más detalles sobre la sonda Cassini. Ok, amigos, pasamos entonces al tema de la semana. Y el tema de la semana es un tema bastante de actualidad porque resulta que la semana pasada el Ecuador hizo una venta spot de petróleo. A los años que hacíamos una venta spot. Exacto. O sea, quiere decir que vendiste al precio que estaba vigente en el momento. Sí, o sea... ¿Era un futuro? No era nada. No, 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 sales y vendes y no es que te pagaron con anticipación, no es que te pagaron apostando a que iba a subir o bajar. No, no, no. Saliste y dijiste, oigan, tengo crudo, crudo, ¿quién quiere comprar? Y levantaron la mano algunos y se le dijo, a ver, ¿usted cuánto, usted cuánto, usted cuánto, usted cuánto? Y el que más ofreció se le dio en la... ¿En ese momento? Sí, básicamente en ese momento, ¿no? Esto es una venta spot en que, de lo que yo entiendo, hay que entregar cuestión a un mes de firmado el contrato, vas entregando, ¿no? Pero lo interesante es cuál fue el precio que se fijó. Porque el precio que se fijó no fue 50 dólares, 40 dólares, sino un diferencial. Ya, explícate ahora. Verás, el precio en realidad son 50 centavos por encima del WTI. Y vamos a dedicar el resto del programa a explicar qué implica que es WTI, qué implica 50 centavos por encima, cómo ha sido la venta del petróleo en el pasado y cómo estaríamos... Bueno, dar un par de ideas de números de qué pasaría si se hubiera vendido siempre a 50 centavos por encima de WTI. O sea, con esta diferencia en relación a lo que se ha vendido en el pasado. Suena complicadísimo, es complicadísimo. Yo, la verdad, no lo tengo del todo claro, pero vamos a hacer un esfuerzo por... Por tratar de explicar. Sí, por superar nuestras limitaciones. Muy bien. A ver, entonces no se olviden, vamos a tratar de tener claro esto de 50 centavos de dólar por encima del WTI. Ya. Ok. El WTI es el crudo referencial del petróleo ecuatoriano. Exactamente. El Western Texas Intermediate. Exactamente. El West Texas Intermediate es el crudo marcador. Ya, es para ejemplo con el que el crudo ecuatoriano se va a comparar. Y con ese tipo de crudo se comparan muchos petróleos en el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, es un crudo bastante común, bastante abundante en Texas. Con las características de ese crudo... Hay mucho crudo producido en Texas con las características definidas de ese crudo, que es un crudo intermedio, como dice el nombre, la I de WTI, es intermedio. Intermedio es el tema de la cantidad de azufre, que tienes como pesado o liviano, está en la mitad. No es el azufre, es la densidad. La densidad. En realidad, si es que tú tienes un crudo con un grado API, y ya vamos a ver el crudo ecuatoriano cuál es, pero que tiene un grado de 10, tiene la misma densidad que el agua. El que tiene menos de 10 es más pesado que el agua y se hunde, y el que tiene más de 10 es más liviano que el agua y flotaría. Entonces, ya vamos a ver detalles, pero el hecho es que, mientras más liviano es el crudo, es de mejor calidad, es más fácil extraerle. Y de hecho, digamos, es más agüita. Es más fácil refinación. Claro, es más fácil de transportarle y de refinarle. Entonces, yo sé que en la península de Santa Elena había crudos de 40 grados API, que era un agüita por poco, que era facilito sacarle la gasolina o el diésel, etc. Pero ya vamos a ir viendo, pero el hecho es que el WTI es un crudo intermedio, ni pesado ni liviano, y en eso se parece a uno de los crudos ecuatorianos. Pero hay una buena cantidad de crudo de esas características en Texas, sobre todo en el oeste de Texas, por eso se llama West Texas. Y normalmente los contratos de spot están pensados en que ese crudo se va a vender, se va a entregar en una ciudad o pueblo, no sé. En Oklahoma. Cushing, Oklahoma. Exactamente, en Cushing, Oklahoma, a fines del mes. Entonces, tú contratas y el contrato del West Texas Intermediate no es simplemente, ya yo le vendo, no, yo le vendo y le entrego hasta tal fecha en Cushing, Oklahoma. Cushing, Oklahoma, parece que no es el pueblo más bonito del mundo. Pero es la capital mundial del crudo. Es la capital mundial de los oleoductos. De los oleoductos. Y de la acumulación de crudo. Entonces, tienen ahí un montón de... De tubería que llega a ese lugar. Y de almacenamiento. Exacto. ¿Cómo se llama? ¿Qué son? ¿Cilos? ¿No son silos? No, no, no sé, de almacenamiento. Entonces, hay muchos sitios en los cuales tú puedes guardar crudo y muchas maneras de llevar crudo a ese sitio. Tanques. ¿Ya? O sea, tanques. Tanques de almacenamiento, sí. Pero, y además hay muchas maneras de llegar allá con crudo, ¿no? Entonces, por eso el WTI es un precio en Cushing. Cushing. Pero bueno, ahí existe el WTI, ¿no? El WTI, en el último mes que hay toda la información completa, el WTI se vendió en 46,7 dólares por barril en venta spot, entregable, Cushing, Oklahoma, etc. Etcétera, etc. Se vendió en 46,7 dólares en el mes de julio, que es el último mes para el que tenemos toda la información. Entonces, ese es el WTI. ¿Ese era el precio? ¿Compre spot? Compre spot, promedio, promedio del mes de julio, de julio de este año, compre spot del WTI en Cushing, Oklahoma, etc., ¿no? Si es que tú negocias que te paguen WTI más 50 centavos, lo que negociaste hubiera sido que en junio te paguen, si es que este contrato hubiera sido para junio, ¿no? Para julio, perdón. Que te paguen 50 centavos por encima del precio WTI de 46,70 dólares, o sea que te paguen 47,20 dólares. ¿Ya? Muy bien, claro. ¿Por qué te dieron un premio en lugar de un castigo? Verás, ese diferencial entre el WTI y el precio del crudo ecuatoriano varía muchísimo. A veces hay como que crudos similares al ecuatoriano están inundando el mercado y a veces hay escasez, a veces sube, a veces baja. Pero no es una cosa que baje ni suba muy violentamente. Pero lo central aquí es WTI en el mes de julio, y esto es el dato que quiero repetir antes de irnos a la pausa, estuvo en 46,70 dólares. Y si hubiéramos tenido un contrato que diga WTI más 50 centavos, nos hubieran pagado por cada barril de crudo ecuatoriano 47 dólares con 20 centavos. Ya vamos a analizar cuánto en realidad nos pagaron volviendo de esta corta pausa. Ya volvemos. Volvemos amigos, estamos en Clarito Está y estamos hablando de petróleo. Sí, estamos tratando de... Estamos contándoles un poco la historia del crudo ecuatoriano, la última venta que hubo, que se vendió a un precio spot. Muy curioso, porque no es que se vendió en 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, no. Se vendió en WTI más 50 centavos. Ya. Entonces, decíamos, el último mes para el que tenemos toda la información disponible es julio, y en julio el WTI se vendió en 46 dólares 70. Ajá. Si nos hubieran pagado por cada barril ecuatoriano, ya vamos a ver que no hay... Que no existe eso del barril ecuatoriano. Hay dos tipos de barriles ecuatorianos. Hay productos de crudo que es por el Ecuador. Bueno, nos hubieran pagado 47 dólares 20. Ok, eso sería WTI más 50 centavos. Ahora, vamos a ver el crudo ecuatoriano. Resulta que el Ecuador, básicamente de cada pozo parece que sale un tipo distinto de crudo, o de cada campo petrolero hay un tipo distinto de crudo, pero el Ecuador clasifica sus crudos como en dos grandes, ¿no? Dos grandes tipos. El uno es el crudo oriente, que es el más antiguo, más abundante y de mejor calidad. Crudo oriente. Es el que salió del lago agrio y de Chuchufindi en los años 70 mismo, ¿no? Es el crudo mítico. El crudo mítico que sale, sí. Y de ahí tenemos un crudo un poco más pesado que se llama crudo napo, que es el que sale de yacimientos petroleros más hacia el sur y hacia el este. Ya. Hacia el sureste. Pero tenemos estos dos tipos de petróleo, ¿no? Claro, el que se vendió con este premio de WTI más 50 centavos es el crudo oriente. El crudo oriente es un crudo intermedio. Muy cercano al WTI. Creo que es un poco más pesado que el WTI, pero todavía calza porque es de 24 grados API. Todavía calza dentro de los crudos intermedios. De 23 para abajo ya no es intermedio. Este crudo es un crudo intermedio porque está alrededor de 24 grados API. A este paso te van a invitar a los programas en los cuales se discuten sobre petróleo. Bueno, no sé. Pero bueno, es de 24 grados API. Y el otro crudo, el crudo napo, es más pesado, es menos abundante y es solo de 18 grados API. Y ahí ya no clasifica como un crudo intermedio. Ya clasifica como un crudo pesado, pero no es extremadamente pesado. O sea, liviano entre los pesados. Sí, suena contradictorio, pero exactamente es eso, ¿no? Y claro, el crudo oriente, que es el más antiguo, el más liviano, el más abundante, tiene un mejor precio. El crudo oriente, en el mes de julio, se vendió en 42 dólares con 70 centavos. Entonces, hagamos memoria. Aquí nos han dado tres hifas. Sí, pero hay dos centrales, ¿no? El precio de venta del crudo oriente en el mes de julio, 42 con 70. Y el crudo, el precio, perdón, el precio al que se hubiera vendido si te pagaban WTI más 50 centavos, que es 47 dólares 20. ¿Qué es de lo que vendimos? No, es a lo que vamos a vender precio spot a futuro. Entonces, estamos haciendo un juego muy complejo, contrafactual. Decimos, si nos hubieran pagado en julio lo que nos van a pagar desde septiembre, entonces nos hubieran pagado 47 dólares 20. 20 centavos. Y sabemos, por otro lado, que lo que se vendió realmente se vendió en 42 dólares 70. ¿Qué es una diferencia de casi 5? 4 dólares, 4 dólares con 50 centavos. Dejamos el dato de 4 dólares 50 es la diferencia entre lo que nos hubieran pagado en julio, si es que hubiéramos tenido un contrato de 20 spot con 50 centavos por encima de WTI. Y eso hay que recordar a la gente que es el contrato spot, es que te pagan el producto, no es entrega a futuro, sino es... Ni te prepagan, ni te pagan hoy para después que te entregues, simplemente te pagan a lo que pague el mejor costor. El precio de mercado vendría a ser ese momento. Es básicamente una subasta, no es así al martillo ni nada porque es con sobre y todo, pero es una subasta lo que se hizo. O sea, tú dices, no sé, tengo 100 mil barriles de petróleo, ofrezca. Sí, exacto, creo que es un millón lo que se vendió, pero lo relevante aquí es el precio, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 4 dólares 50 entre lo que nos pagaron y lo que nos hubieran pagado si el precio hubiera sido WTI más 50 centavos. ¿Suena? Suena complejo, pero es... Ya, ya. Ok. Entonces, vemos que hay una diferencia de 4 dólares 50 centavos. Ya. Ahora, sí es importante aclarar que la diferencia entre el WTI y el oriente sube y baja, sube y baja todo el tiempo. O sea, digamos, hay volatilidad y será un tema de demanda, de oferta, de expectativas. Y claro, como no tenemos el dato de venta del crudo hasta antes de que entre en vigencia este contrato spot, ¿no? Porque entró recién, está por entrar. No podemos decir, así fue la diferencia. Estamos haciendo una suposición de lo que hubiera sido si es que hubiera estado fijado así. Estamos especulando un poquito. Estamos especulando, ¿no? Claro, de aquí a un par de meses tendremos los datos del crudo en agosto. O sea, de aquí a un mes el precio de lo que se vendió en agosto y en dos meses lo que se vendió en septiembre. Y podemos hacer comparaciones más exactas, ¿no? Perfecto. Pero resulta que en el pasado, nos daría la sensación de que en el pasado estábamos vendiendo el precio, el petróleo, como un poco barato en relación al precio spot. Claro, aquí el argumento es... Y estamos dando así como una guía, si es que todas nuestras especulaciones fueran correctas, estaríamos hablando de una diferencia de cuatro dólares cincuenta. Ya. Y claro, ahí nos queda la sensación de que estábamos vendiendo como un poco barato el crudo en el pasado. Y para ser exactos en nuestras especulaciones, como que estuviéramos a cuatro dólares cincuenta por debajo de lo que se podría haber vendido en spot. ¿Ya? Entonces, es bien interesante eso porque cuatro dólares cincuenta no es mucho, ¿no? O sea, cuatro dólares cincuenta no. Al final es poquito, ¿no? Pero no es que empiezas a multiplicar por el número de barriles, ¿no? Ahí el problema. Claro. Ahí el problema. O sea, cuatro dólares cincuenta es, o sea, per se, en valores absolutos. No es mucho. No es particular. No. Pero... Podrías presentarlo en cinco monedas, cuatro de un dólar y una de cincuenta centavos. Muy bien. El problema, el problema, Sebastián, y a eso vamos a volver luego de un momento. El problema es que el Ecuador exporta cada año alrededor de ciento cincuenta millones de barriles de petróleo. Ya. Y a eso, a profundizar un poco en ese dato, vamos a volver. Se suena que la multiplicación que vamos a hacer va a dar unos números bastante grandes. Sí, vamos a ver que en realidad hay una relación más cercana todavía entre la sonda Cassini. O sea, vamos a revisar la tabla del 4.5. La tabla del 4.5 para esta semana. Ya. Y, pero eso hablaremos luego de volver de una corta pausa. Pero no se olviden. Prodobanco. Grupo Proamérica. Amigos, volvemos. Estamos en Clarito Estás. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Queremos saludarles cordialmente. Podríamos saludar a las personas las que ya han pasado. O vamos de una vez al tema y después hablamos. No, no, es que la verdad queremos saludar a mucha de la gente que gentilmente nos describió la semana pasada. A ver, la semana pasada hablamos del Bitcoin. Bitcoin. Pero, verán, una cosa es importante. Nosotros somos economistas y más o menos, ¿no más? Entonces, no nos hagan preguntas tributarias porque no tenemos respuestas. Porque no tenemos la menor idea, güey. Una persona nos preguntaba si es que habría que pagar impuestos sobre el Bitcoin. Honestamente, la respuesta es, no tengo idea. No. Yo, a ver, depende, pues. Ahí sí es, depende. Ok, pero seamos sinceros, tú y yo no somos los llamados a contestar esa pregunta. No, probablemente hay alguien en tributos que sabe más. Pero, por ejemplo, Roberto Santander nos pregunta. Si compré cinco, hace cinco años, mil bitcoins. ¿Debo declarar el cambio del valor al SRI? La verdad no sabemos, pero si lo hizo, le felicitamos porque hizo una inversión espectacular. Ganó un montón de plata. Pero no la ha vendido todavía, es el punto. No tengo idea. Pero, en todo caso, no creo que seamos la persona adecuada para responder a eso. O sea, no somos muy adecuados para nada. Y menos para hablar de impuestos. O sea, de que a veces eso no es tributario, sino... Sí. O sea, el tratamiento tributario, nos preguntan algunas personas, por ejemplo, Javier nos pregunta, el tratamiento tributario del Bitcoin, honestamente, es un tema tan nuevo, tan innovador, que asumo que un par de expertos tributarios no tendrían una respuesta clara. Claro, ahí habría que preguntarle si, entre todas las cosas, le puedes pagar al SRI en Bitcoin. La persona que quiere pagar tu impuesto a la renta le va a decir al SRI, ¿sabes qué? Tengo Bitcoins. ¿Aceptas? Sí. Y bueno, nuestro punto central en el tema del Bitcoin era, ¿será esto un activo financiero especulativo o dinero? Yo apostaba un poco más hacia que es un activo, como una especie de activo especulativo, ¿no? En el que se puede ganar o perder plata. Yo no me metería a invertir allá, pero claro, hay gente que puede estar dispuesta a hacerlo. Y con lo que comentábamos el otro día, o sea, a propósito de lo que me escribiste, ¿tú te acuerdas que te mandé, te puse un WhatsApp con las declaraciones del jefe de J.P. Morgan? Sí. Bueno, básicamente es una persona que dice que Bitcoin solo van a usar los países corruptos. Claro. Y lastimosamente... Pone tres. Desafortunadamente, claro, la cabeza de J.P. Morgan pone tres países. Venezuela, Corea y Ecuador. Bueno, básicamente dice eso, solo van a usar ahí los narcotraficantes y los corruptos de Venezuela. Exactamente. O sea, no nos deja bien parados, digamos. No nos deja bien parados. Pero justo después de la declaración del jefe de J.P. Morgan, la cotización, digamos, o el tipo de cambio del Bitcoin se desplomó y pasó por debajo. Te acuerdas que habíamos dicho que estaba por encima de los cuatro mil, cuatro mil cientos dólares. Sí, 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 bajó rapidísimo. Bajó a los de cuatro mil. Sí, cosa bien interesante. La gente se puso nerviosa ahí. Sí, pero bueno, nuevamente, gracias al señor A. Burbano de Lara, no sabemos el nombre, que nos dice que somos su programa favorito en la radio. O sea, verá, ese tipo de comentarios son unos que nos encantan. Gracias, gracias. Gracias. Eso solo puede venir de una persona... Nos infla el ego de una forma. Sí, pero ese tipo de comentarios solo vienen de personas generosas. Generosas, totalmente. Que no tienen ningún problema en pegarse un cumplido tan chévere como ese. Así que, muchas gracias. Prometemos que estas cosas no se nos subirán a la cabeza. Si no, seguiremos. No, no, sí, hay que decir que... Porque es malo que se te suba. El ego es malo. Sí, eso es malo. El ego se aprovecha de ti claramente en Bélgica. Parece que hay problemas con eso. Sí, en serio. Sí, sí, sí. Los dáticos de Bélgica. En los dáticos de Bélgica parece que hay unos ataques al ego potentísimos. Entonces, no hay que dejar que eso te pase. ¿Sabes cuál es la definición de ego? Es el pequeño machi que todos tenemos dentro. Volviendo, volviendo. Y es tan grande que tú y él no caben en la habitación. No. Muy bien. Pero bueno, a Francisco Robalino, un gusto. Ya está colgado en la red del programa que usted nos pidió. Desgraciadamente, más bien, afortunadamente solo en audio. Así no tiene que ver lo feos que somos. Muy bien. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con este tema de el crudo. A ver. El Ecuador por ahí, por el año 2009, tuvo una escasez de plata. El gobierno ecuatoriano hacia el año 2009 estuvo escaso de plata y empezó a prevender crudo. ¿Y por qué empezó a prevender crudo? Porque tenía desesperación por liquidez. Correcto. Y estaba dispuesto a sacrificar ingresos actuales a cambio de tener ingresos, perdón, sacrificar ingresos futuros a cambio de tener ingresos hoy para poder gastar. Porque teníamos un gobierno con una lógica que se basaba solo en el gasto. Y que necesitaba gasto para mover la economía y gasto para ser popular. O sea, por decirlo menos, es irresponsable. Qué educado que eres, Sebastián. Siempre he admirado la educación que tienes. Es un comportamiento un poco irresponsable. Muy bien, Sebastián. Realmente admiramos tu educación. Podría decirte. Buenas costumbres. Y urbanidad, por favor, no nos hagas cambiar de opinión. Podría decirte otras cosas, pero dado el horario de este programa y las personas que nos escuchan, no te voy a decir. Qué alivio, porque si no, cambiaríamos de opinión. Es cierto grado de responsabilidad de encuentro en ese comportamiento. Pero bueno, el hecho es que se sacrificó ingresos futuros a cambio de tener plata ya y poder gastarla. O sea, te castigó el mercado. Necesitabas plata. Y eso te puso unas prioridades distintas a maximizar el ingreso por maximizar la liquidez presente, no el ingreso futuro. Entonces, como que por ahí puede haber empezado a haber una diferencia entre el precio del WTI más 50 o el precio ecuatoriano vendido con ese tipo de contratos versus el precio ecuatoriano vendido en contratos de spot. Entonces, me puse a hacer el cálculo de cuánto es el petróleo que exportó el Ecuador desde el año 2009 que hicimos nuestra primera preventa hasta julio de 2017, que es el último dato que tenemos y que había esta diferencia de 4 dólares 50 entre, repito, el cálculo tan especulativo que hicimos, lo que nos hubieran pagado si es que nos hubiéramos tenido un contrato de venta spot de WTI más 50 centavos frente a lo que realmente nos pagaron, una diferencia de 4 dólares 50. Y desde el 2009 hasta julio de 2017, el Ecuador exportó 1.168 millones de barriles de petróleo. Ya, redondeamos, 1.200. 1.200 millones de barriles de petróleo exportados desde que tuvimos nuestra primera preventita, hasta el último mes que tenemos de información, se han vendido. Entonces, claro, obviamente no se podría multiplicar 4,5 por 1.200, ¿no? Pero multipliquemos igual. Porque estaríamos en este caso hablando de 5.300 millones. O sea, 5.300 millones de dólares. Más o menos, ¿cuánto era el segundo dato de la semana, Sebastián? 5.300 millones de dólares. Mira tú, ahora entendemos de dónde salió ese dato. Ponte tú, ponte tú que si hubiéramos vendido en spot, así, el cubrando, estirando el argumento. A 4.5 dólares por barril penalizado. Por 1.200 millones de barriles. Mandamos la sonda Cassini a Saturno. Pagado por nosotros. Pagado por nosotros. Con nuestra soberanía en lugar de que esos gringos y europeos malvados hagan lo mismo. Una bandera ecuatoriana, hubiéramos podido incinerar una bandera ecuatoriana mientras entraba... Ah, nosotros le poníamos en una luna y le dejábamos ahí con gérmenes y todo. Exactamente. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes y darles el dato de la semana. La sonda Cassini costó 5.300 millones de dólares, que es algo comparable con los 4,5 dólares por barril, multiplicados por los casi 1.200 millones de barriles. Que es lo que hubiésemos podido obtener como ingreso adicional. Si es que en ese mundo utópico, ¿no?, de mandar banderas a las lunas de Júpiter, nos hubieran pagado por el petróleo ecuatoriano que exportamos desde que hicimos la primera preventa en adelante. Muy bien. Ok. Qué bueno que Cassini llegó a... Qué bueno que al menos Cassini sí llegó. Sí lo logró. Muy bien. Habría que preguntarse a qué planetas se fueron... No, no. No. Las platas. Ok. Ya. Gracias. Amigos, un gusto. Nos vemos la próxima. Si te daba como para llegar a algún planeta. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.